En operativos desarrollados por parte de las patrullas policiales del Distrito de Buenaventura, en el sector portuario, fue desarticulada la banda denominada Los del Puerto, a quienes las autoridades les hacen responsable de los casos de hurtos de mercancía y contenedores en el Distrito de Buenaventura, en esa zona de la localidad. Por una banda denominada Los del Puerto, es un trabajo que se hace de manera conjunta con la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle. Es una banda que estaba dedicada al hurto de contenedores con falsificación de documentos y las guías de exportación, eran sacadas de esta manera de los puertos y el último evento fueron dos contenedores con televisores que venían para el interior del país, fueron hurtados y se hacen las labores de seguimiento, investigativas y se logran ubicar los contenedores aquí en Buenaventura, los camiones en los cuales fueron transportados estos elementos a la ciudad de Cali y allí se realiza la captura de cuatro de estas personas, así como ya se han logrado hallar cerca de 400 televisores de la carga total de estos contenedores en la ciudad de Cali, en los camiones y en diferentes comercios que estaban siendo utilizados como receptación de estos productos hurtados. Los cuatro integrantes de la banda, los del puerto, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización.